El desayuno Ella enciende la radio para no sentirse tan sola Él pregunta a la chica de al lado si le puede dar la hora Ella sale a correr por las calles de su vida Ella está de la mano con otra desconocida Ella se junta con una amiga y le oculta su tristeza Él destapa un champán y habla con elocuencia Ella regresa a su casa y sigue la radio en servida Él declara por milésima vez otro amor en su vida Ella se mueve de un lado a otro en la cama y tranquila Él se mueve al ritmo de otra y ha cerrado las cortinas Ella derrama la última lágrima antes de dar vuelta a la página Él derrama champán detrás de esa brocha el último botón Si él supiera todo el dolor que puede causar Si él supiera que el feliz es por siempre se construye de a dos Si él supiera que la mentira es un arma de destrucción masiva Si él supiera, si supiera, no lo haría Ella le ha cerrado su corazón Y él cambió por todas las demás Al amor de su vida Al amor de su vida Al amor de su vida El amor de su vida